Tocé con este, y creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Mira, la primera por coraje La segunda por capricho Y la tercera, desgraciado Fue por placer, pa' que se te quede Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil Tres veces te engañé por desgraciado Nomás me ponías a ser el quehacer Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas No me importa a ti Hoy me siento vivo Hoy me siento vivo Me siento importante Y de lo que pase Tres veces te engañé 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 Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Mi vida Ha llegado paquita para todos ustedes Muchas gracias por sus aplausos Gracias, gracias Continuamos con más invitaciones Muchas gracias, qué amables Vamos a continuar con más invitaciones De grandes artistas Para todos ustedes Para que se diviertan esta noche Con buena música